¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Estudio de consultoría y resolver un caso que nos expone el profesor. Al ser de diferentes cursos, los de cuarto nos guían más a los de segundo, los de tercero aportan. La gente se quiere dedicar a ámbitos distintos desde finanzas, marketing y al hacer un trabajo que tienes que tocar distintas cosas. Entonces he aprendido un poco y he visto al menos cuáles me interesan más, cuáles menos, despiertas intereses. Pienso que además es un buen ejercicio no solo por lo que aprenden, sino porque además desarrollan una serie de capacidades de investigación y de presentación en público. Y para nosotros, para los alumnos, es como una manera de recompensarnos por nuestro trabajo durante todo el año. Y la verdad es que es una gran experiencia. Bueno, yo al menos estoy encantada.